5, 4, 3, 2, 1 ¿Listo? Japón rojo y blanco ¿A cuánto es que hay? 67 Ah, un poquito antes de 80 Esto debe ser al sugerente, Japón rojo y blanco Sí, porque después del kilómetro 7 directamente ¿No? 45 Vamos, 3 adelantados Indicador curva a la izquierda Atrasado Casi 2 segundos Y es carter aéreo, salida a 100 metros Y es carter a supercharger ¿Todo aquí? Y es carter a la izquierda Y es carter a 100 metros Y es carter a 100 metros Es carter a 100 metros Estoy carter A un minuto más Japón, quedan dos referencias más de estas de control Vienen dos autocontroles, referencias, tres y cuatro autos ¿Se hemos entendido? ¿Ah? Se me ha entendido 18, 40, 32 Menos a un segundo adelantado Japón, 6, 9, 3 Un minuto y medio Cinco, cuatro, tres, dos, uno, dale Seis, siete, ¿no? ¿Se ha ponlo aquí, William? 3 segundos más o menos adelantado indicador no adelantar regularlo porque tenemos 3 y 2 referencias 3 segundos también más o menos la panza y van a un minuto más o menos la panza no es la panza no es no es la panza no es la panza Autocontrol Ahora está atrasado Casi dos segundos está atrasado Un poco más Indicador no adelantar En el minuto 54 Ese es el autocontrol Después sigue otro En Paso Cabral seguís al frente ¿Sí? ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! hhhhh Gracias por ver el video. La Cámara de la Cámara Seguí al frente en Paso Cabral Después de la próxima en referencia es máximo 80 Tenés que bajar a 58 5, 4, 3, 2, 1, dale 58 Perfecto, pero casi un segundo atrasado Sí, por las décimas Un segundo adelantado Bueno, esta es la última referencia de acá Después de la referencia queda un indicador de curva a la derecha En un minuto más o menos Tenés que disminuir la velocidad porque viene una curva peligrosa Puente Tenés que seguir al frente, más o menos 2000 metros Y ahí después va a estar la otra autolargada Y en esta ya hay autocontrol Después de esta ya tenemos que entregarla planísimo Bueno Ahí que viene acá Me imagino Me imagino Dos segundos adelantados 9, 3, 2, 1, dale No sé por qué empezó a contar en 10 Invitador de curva a la izquierda 39, 38 Adelantado 1, 2, 1, 2, 1 Pensa El indicador curva a la izquierda, después del kilómetro 36 Acá está el 36, o sea que el que sigue la curva a la izquierda Después de ahí hay otras referencias más y de ahí un auto control Bueno 45, 61, seguís manteniendo el cerdo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!